Hola a todos ustedes, les haya gustado la comida, los tacos, recuerdo que fueron cortesía de nuestro querido director, y de la coordinación también, ojalá el rector haya dado algo. Bueno, entonces continuamos con nuestra serie de charlas, y tengo el gusto de presentarles al doctor Roloff Biker. Roloff terminó su doctorado en el año 1980 en la Universidad de Kroningen, ¿lo digo bien? Más o menos, Kroningen, es que es el holandés, como el holandés, es una versión extraña del alemán, por eso la pronunciación es extraña. Bien, después hizo varios postdoctorados en los Estados Unidos, y desde 1994 es miembro, aquí es investigador, titular de este instituto, y se dedica principalmente a física nuclear, diferentes aspectos, diferentes modelos. Y solamente para comentar un caso interesante que vimos en algún momento en el Consejo Interno, el Consejo Interno, hay representantes de todos los departamentos, allí se toman todas las decisiones sobre el instituto. En algún momento pasó la promoción de Roloff a titularse máximo, la máxima categoría de un investigador en este instituto y en la UNAM. Entonces, se inventó la cláusula Roloff, la cláusula Roloff-Biker, porque es muy importante tener aquí estudiantes, graduados recientemente, y desafortunadamente Roloff no cumplía con eso. Pero con la que sí cumplía es con la regla del excepción, aparece en todos los reglamentos. La calidad de sus artículos, la cantidad de citas, hablan por sí solos. Entonces, se hizo a un lado esa regla de haber tenido estudiantes de doctorado recientemente, y es la que hoy en día conocemos en el instituto, como la regla de Roloff-Biker. Las excepciones existen. No solamente contar puntos, sino también reconocer el éxito de los colegas. Doctor Roloff, muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias por tu introducción. No sabía de esta regla de excepción, para decirte la verdad. Eso es secreto, nadie lo sabe. Entonces, ya no tanto, ¿verdad? Es un gran placer para mí para presentar aquí algunas actividades del Departamento de Estructura y la Materia. Como título, yo puse la N del ICN. Entonces, ya en algunas de las presentaciones en la mañana, ya entendimos que la N realmente se refiere básicamente a todos los departamentos. Sí, Yuri nos contó de la importancia de la conexión entre la investigación y la gravitación y la parte nuclear. En las presentaciones de la física de altas energías, es obvio, porque es física nuclear. En otros países no hay tanta división en campos muy pequeños, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos es física nuclear, altas energías. La química nuclear fue la parte con la que empezó realmente lo que era el Instituto. Entonces, realmente la ONU pertenece a todos los departamentos. Y hoy voy a comentar algunas de las investigaciones que estamos haciendo ahorita. No tanto en el pasado, ¿sí? Pero más bien para el futuro, ¿sí? Para mí ha sido un gran honor para estar aquí en México, para llevar a cabo mi trabajo aquí. Y como todos sabemos, gran parte de nuestro trabajo proviene de un interés, una curiosidad para investigar las cosas. Es como se dice en inglés, Curiosity Driven. En algunos ejemplos en nuestro instituto es literalmente empujado por el Curiosity, trabajo de Rafael. No sé si está aquí. No sé si está aquí. Ok. Pero esta es la impresión para tratar de ver un poco más allá de la patria que ya conocemos. A veces es un poco peligroso, como se puede ver aquí. Se puede caer. Porque es parte de nuestro trabajo. Una cosa que les quise comentar, hace como 15 años, no fui de sabático. Fui de sabático a Italia, a la Universidad de Génova. Y me di cuenta, en aquel entonces, que las instalaciones que tenemos acá, la infraestructura, es realmente excelente. Porque allá encontré muchas cosas que no tuvimos el mismo tipo de acceso a la literatura, etc. Entonces, en muchas ocasiones, yo mandé un correo a mis compañeros aquí. Consígueme este artículo, etc. Yo realmente, aquí en el ICN, en la UNAM, tenemos excelentes instalaciones. Aunque siempre se puede mejorar, obviamente. Pero sabemos también que, a pesar de toda la tecnología, y que tenemos la pregunta básica, siempre sigue siendo la misma, ¿no? ¿De qué está hecho todo? ¿Cómo lo podemos entender lo que nos está rodeando? Este, ya lo vimos varias veces en diversas pláticas de hoy. Yo llegué para incorporarme en el departamento, en aquel entonces se llama Departamento de Física y Matemáticas Aplicadas. Sí, fue en 94, cuando yo llegué aquí al Instituto. Y creo que en 97, 98, yo consulté algunos de los informes de los directores. En el informe de 97, 98, creo que fue el primero o el segundo de Octavio. Por primera vez habla del departamento de la estructura de la materia. Este departamento de Física y Matemáticas fue dividido en dos partes. Lo que ahora es la estructura de la materia. Y el otro departamento, lo que vamos a escuchar en algunos momentos, de Pepe Jiménez y de Julio Martínez, es el departamento de plasmas. Y también aquí saqué estos números. En 97, cuando se crearon estos departamentos, cuando se hizo la organización de los departamentos, como lo conocemos ahora, en total eran unos 46 investigadores. Ahora, 20 años más tarde, Miguel mencionó un número hoy de 67, según yo, lo saqué del internet, son unos 70. Según los riscos que aparecen en el internet son 70. Y vemos que especialmente en los departamentos nuevos, la estructura de la materia, altas energías y plasmas, vieron un incremento importante en estos 20 años en el número de investigadores del departamento. ¿Cuáles son los objetivos del departamento? El primer párrafo también se encuentra en la página del instituto. ¿Sí? Les voy a leer. Con primer, describir los estudios fundamentales de la materia y sus entreacciones a bajas energías, incluyendo a bronos, núcleos, átomos, moléculas, así como a sistemas de fotones y las entreacciones entre ellos y con campos externos. Entonces, es mucho. ¿Sí? Pero estamos haciendo investigaciones en cada una de estas áreas. Un poco más adelante en la plática voy a regresar a esta parte. La historia del departamento creo que no se puede entender bien si no se considera la importancia de las contribuciones de Marcos Muczynski. No conocía en directo, pero, por ejemplo, los dos ex directores, Octavio y Alejandro, fueron sus alumnos. Y ahora en el departamento tenemos varios miembros que son alumnos de los alumnos de Marcos Muczynski. Y por eso también un poco aquí, esta parte, ¿sí? El lenguaje común es la mecánica cuántica, con énfasis históricamente en las simetrías, métodos algebraicos, se llama, y en general aplicaciones en sistemas de muchos cuerpos. Sí, es muy general y aplica a todas estas áreas. Más recién ha habido extensiones, especialmente en óptica, óptica cuántica, óptica aplicada. Y creo que el avance más importante, el cambio más importante que hemos visto, fue que durante la administración de Octavio y luego de Alejandro, se abrieron varios laboratorios en la física experimental. Cuando yo llegué al departamento de normas había física teórica. Pero ahora tenemos también tres laboratorios en estas áreas, óptica cuántica, el jefe de estos laboratorios, Alfred Duren, óptica aplicada, Pedro V, y núcleos exóticos de Lisbeth Padilla. Ok, un poco la N de Lisanne. Ya mencioné un poco en la introducción. En México muchas veces se fragmenta la investigación de cada dos enteresitos más pequeños. Aquí es una lámina que yo tomé de un white paper de Estados Unidos. Aquí en el centro tenemos la física nuclear y aquí todas las áreas con las que tienen que ver. La física nuclear tradicional, digamos, es la estructura, el estudio de la estructura nuclear de todos los núcleos y también las reacciones entre ellos. Pero en un sentido un poco más amplio, aquí tenemos la estructura de los adrones. Hot y dense medium es la, en parte, que se hace en Ales. También en estudios como núcleos muy extremos, como son estrellas de neutrones, que mencionó Yuri en su presentación. Y tiene que ver con todas estas áreas acá. Otro ejemplo que les quiero mencionar. Hay un simposio latinoamericano de física nuclear y aplicaciones que se reúne cada dos años. Este año va a tener lugar en Cuba por primera vez. En 2001 se celebró en México por última vez. En, si no me equivoco, en 19, vamos a ir a Costa Rica y nos invitaron a nosotros a organizar el congreso de 2021 en México. Lo aceptamos porque todavía está muy lejos, ¿no? Entonces no hay nada para preocuparnos ahora. Este congreso, con todas estas áreas, la área tradicional, como ya dije, estructura y reacciones, tenemos aquí, nuclear y particle astrophysics, rayos cósmicos, física de adrones, estado de, ¿cómo se llama?, estado de materia nuclear, estudios de QCD a bajas energías, simetrías, propiedades de neutrinos, ok, parte de experimental, desarrollo de detectores, etcétera, etcétera, y también aplicaciones en todas esas áreas. Estas actividades en México, si vamos a las divisiones de la sociedad mexicana física, comprenden cinco divisiones diferentes. La nuclear, altas energías, física médica, rayos cósmicos, y radiaciones. Pero todo es física nuclear. Aquí se ha preparado cada vez en grupos más pequeños, entonces al final no nos quedamos con poquitos, ¿no?, pero así es. Ok, ¿cuáles son temas calientes, cuáles son temas importantes en esta área? Aquí, aquí este título me gusta, dice aquí, physics at the femtometer scale, ¿sí? Cuando hablamos de nanofísica, ya todos dicen, ah, muy interesante, pero aquí, ¿nano qué? Estamos hablando de femtometos. Entonces, aquí vemos la tabla de las masas nucleares, aquí cada cuadrito representa un núcleo, los núcleos aquí en el centro, ¿sí? Los negros, son los núcleos establos. Son algunos pocos, son 200, 300 núcleos, no más. ¿sí? Todos los demás, ¿sí? A ambos lados, son núcleos inestables, son núcleos radioactivos, ¿sí? El total, si no me equivoco, son de 7 o 8 mil núcleos en total, ¿sí? Que tenemos aquí, entonces, de aquí vamos de los núcleos muy ligeros, hasta el otro lado de los superpesados, ¿sí? Las investigaciones en el departamento se han llevado a cabo casi a través de toda la tabla nuclear, ¿sí? Si incluimos el trabajo de los últimos 10, 15 años, el grupo de Alejandro Frank, Jorge Yish, ellos hicieron un estudio de todos los más. Entonces, ellos cubrieron aquí toda la, toda la tabla de los núcleos, ¿sí? Los núcleos no todos tienen un estado básico, todos tienen estados excitados, entonces, nosotros hemos trabajado casi de los núcleos ligeros hasta de los núcleos pesados. Yo ya pasé mi carrera por acá, los núcleos de platino y osno, etcétera, y últimamente trabajaron más en núcleos ligeros como carbono o oxígeno, ¿sí? Entonces, aquí, el grupo del departamento, ¿sí? Ha trabajado en todos esos núcleos, han aplicado modelos con base en simetrías, etcétera, para entender las propiedades de una gran escala, una gran variedad de los núcleos. ¿sí? Aquí se pueden leer muchos de estos, este, por ejemplo, la ecuación de estado, especialmente interesante también, si vamos a los núcleos más pesados, estrellas de neutrones, ¿sí? ¿Cuál es la ecuación de estado? ¿sí? Para núcleos finitos y también para estos núcleos extremos. ¿sí? A mí siempre me ha llamado mucho la atención, en la física nuclear hay una fórmula de masas que se llama Beta-Basaka, es la forma más y representa las masas de toda la tabla que vemos acá, de forma muy esquemática y tiene como cuatro o cinco términos y estos cinco se ajustan por los parámetros, los coeficientes, se ajustan a las propiedades de los núcleos conocidos. ¿sí? Y luego se puede extender a hacer la extrapolación a estrellas de neutrones. Estrellas de neutrones es un núcleo con nada más neutrones. ¿sí? Resolvemos la ecuación de estabilidad y de allá podemos sacar información sobre el número de neutrones y con esto también el radio y el tamaño. y desde el ejercicio sencillo sale un radio del orden de cuatro kilómetros que no está tan lejos del tamaño que se acepta. ¿sí? Y la masa del orden de algunas masas solares. Entonces, me parece increíble que si tenemos una fórmula que ajustamos a las propiedades de núcleos con masas de hasta doscientos o doscientos cincuenta nucleones, nada más. Y eso es un externo que astrónomos hacen todo el tiempo. Entonces, llegamos a un estrello de neutrones y ¿cuántos neutrones son? 10 a la cincuenta y cinco. Aquí estamos hablando de una extrapolación de cincuenta y tres de magnitud. Pero sin embargo, llegamos a una un resultado bastante razonable. Aquí, en este pauta también, últimamente, en los últimos diez, quince, veinte años, ha habido mucho avance en tratar de entender la interacción nucleón-nucleón con base en teorías más fundamentales, QCD. Porque generalmente en los modelos nucleares, el modelo de capas, por ejemplo, descubrimos propiedades de los núcleos ligeros en términos de protones y neutrones que están interactuando. Obviamente, esas son interacciones efectivas. Entonces, teóricamente, ha habido mucho avance en esta parte y también esto nos da un mejor entendimiento de las propiedades o la fundación, si quieren, del modelo de capas. ¿Sí? Ok. Voy a resaltar más dos temas. Uno es de los núcleos exóticos. Aquí otra vez la tabla de las masas nucleares. Aquí los negros son los núcleos estables y el resto son todos inestables. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar, cómo podemos estudiar las propiedades de esos núcleos inestables? ¿Sí? Pues depende de la vida media. ¿Sí? Porque los núcleos estables son muy fáciles. Se prepara un blanco, lo bombardeas con protones, electronos o lo que sea y así se puede estudiar las propiedades. Si tenemos un blanco de núcleos inestables, pues, después de algún tiempo ya no hay blanco. ¿Sí? Entonces, después, ahora, hace como 20 años, existe la posibilidad de intercambiar el papel de proyectil y el blanco. Entonces, ahora se pueden tener haces de iones radioactivos que hacen colusión con un núcleo como carbono 2 o algo así. Y de esta manera podemos deducir propiedades de esos núcleos inestables. Y esa información es muy importante para entender, por ejemplo, aquí las propiedades de estos núcleos a este lado y a este lado. Y son muy importantes para entender procesos con el núcleo síntesis, la generación de los elementos, etcétera, etcétera. en núcleos, aquí es la parte de los núcleos más ligeros, han encontrado bichos muy raros, aquí por ejemplo, han edificado algunos niveles de un núcleo que es carbono 22. Carbono tiene 6 protones, en este caso es una combinación de 6 protones y aquí 16 neutrones. Y aquí hay más de estos ejemplos. Nada más para mencionar un caso aquí, litio 11, litio es el tercer elemento, son 3 protones y 8 neutrones. Tiene un tamaño que es casi lo mismo que el tamaño de un núcleo como plomo, que tiene 200 nucleones. entonces son sistemas casi no están ligados, pero sí existen, sí han logrado de crear estos sistemas en el laboratorio. Otro proyecto nuevo es el proyecto Moomin. Moomin pretende medir estos números de nuclear data elements y neutrinos entonces y además en latín Moomin significa diosa. Es uno de los proyectos propuestos en Italia y la idea es estudiar la relación entre las transiciones entre estos por ejemplo Selenio y Germano en que están buscando evidencia para el decamiento beta doble sin neutrinos. todavía no se ha medido nada. Se hubiera un reporte de una colaboración pero creo que hoy en día nada más el jefe de esta colaboración todavía cree en estos resultados. Nunca se han podido confirmar. Entonces ahora lo que se han hecho en muchos estudios no se puede hacer más que hacer comparaciones entre modelos teóricos. recientemente hubo una propuesta en Italia de medir los mismos elementos de matriz nucleares que nosotros podemos estudiar a través de reacciones de intercambio. Se llama un proceso de double charge exchange en que se intercambia dos protones y dos neutrones. entonces esos son procesos en la estructura nuclear. Entonces para entender estos procesos se ha amarrado una colaboración entre muchos países México es uno de ellos junto aquí con dos compañeros del Instituto de Física Luis Acosta y Efraín Chávez Entonces la idea es usar todas estas reacciones aquí transferencia de dos neutrones en esta dirección dos protones en esta dirección o directamente en esta para analizar estos procesos y el resultado final va a ser una suproposición de los mismos elementos de matriz que son importantes para el declamiento beta doble sin neutrinos entonces es un proyecto que todavía está en su infancia apenas estamos empezando pero es muy prometedor porque también tiene que ver aquí con física afuera o más allá del modelo estándar neutrinos ya sabemos que tiene masa neutrinos son partículas de Dirac partículas de Majorana no sabemos estos procesos si existen de declamiento beta doble sin neutrinos implica también una violación del número de leptones etcétera la física nuclear métodos algebraicos física nuclear molecular eso es un estudio de la base de la combinación cuántica y también actividad en la física atómica y molecular si lo comparamos ahora con las líneas de investigación del departamento entonces todas esas actividades yo las resumí aquí en la primera línea estructura dinámica de adrones núcleos átomos y moléculas al menos lo comprimí porque yo quisiera que que copiara en una sola lámina el segundo aquí más bien se refiere a los métodos que estamos usando en este y las demás áreas son nuevos tenemos la óptica cuántica tanto experimental como teórica tenemos la óptica aplicada y también aquí varios estudios que tienen que ver con los intereses de C3 sistemas complejos caos cuántico series de tiempo etcétera etcétera entonces hemos visto o vemos aquí una gran diversificación de las líneas de investigación seguimos trabajando en la misma línea que es aquí el primer digamos los primeros dos que hace 20 años pero también al mismo tiempo se abiertan muchas líneas de investigación nuevas para caracterizar las líneas me gusta esta hay un libro de Miguel Tawny que es uno de los pioneros de física nuclear y este libro se llama Simple Models of Complex Nuclear entonces esta es una los núcleos son sistemas de muchos cuerpos que están interactuando pueden ser hasta cientos de protones y neutrones los protones neutrones tampoco son partículas elementales que consisten en cranks que también interactúan etcétera etcétera sin embargo una gran cantidad de estos núcleos tiene propiedades muy sencillas que se hacen para estudiarlos en términos no de estos grados de libertad fundamentales digamos pero en términos de grados de libertad efectivos entonces nosotros hemos o por lo menos yo siempre me he dedicado a esta parte acá y también aquí me gusta mucho esta cita de Wigner que Mocincio siempre lo estaba citando cuando un estudiante vino con el profesor Wigner y para explicarlo o para decirle que ya había terminado el problema porque su programa de cómputo ya funciona y la reacción de Wigner fue esta muy feliz muy feliz de aprender que el computador ha entendido el problema pero me gustaría entenderlo también entonces esto es algo que no debemos olvidar porque si no el pobre estudiante no va avanzar más que aquí ok para terminar el departamento consiste somos 17 investigadores yo los he agrupado sin mencionar nombres en estas áreas varios de nosotros trabajamos en varias de estas áreas pero yo los he acomodado de esta manera en que yo pienso que su actividad principal en este momento es en estas áreas estamos en física molecular somos dos física nuclear y física drónica cuatro grupo más grande es de óptica cuántica aplicada son siete y cuatro investigadores en sistemas complejos ahora pues el departamento en el departamento hacemos tanto física experimental como teórica experimental en la parte nuclear y óptica ¿quiénes somos aquí? esta es una presentación que yo hice en el 2011 pues aquí están los investigadores de aquel entonces en orden alfabético entonces estos son los primeros seis y aquí tenemos otros seis Ramón Juan Carlos Eduardo Elizabeth Pedro Alfred y Irving Irving fue recién contratado en el caso entonces y todavía no habían subido esa foto a la página del instituto pero aquí está aquí Irving entonces en los últimos seis años hemos dado la bienvenida a Rubén Fosión Roberto León Ana Leonor Rivera César Fernández y Héctor Cruz es técnico académico en el laboratorio de Alfred entonces estos son los jóvenes ahora del departamento el departamento siempre ha tenido jóvenes por ejemplo si regresamos 36 años los jóvenes son tenemos acá en el 81 ustedes a lo mejor se pueden reconocer todavía los dos tienen barba de otro color Alejandro Petre y aquí otro ex director Octavio y Julio no han cambiado nada seguimos siendo jóvenes pues fue un placer aquí la última lámina otra vez feliz cumpleaños al Tostón al Instituto de Ciencias Nuclear Gracias Muchas gracias Rolof por esta charla tan interesante aquí fue matito diez minutos gracias 30 ¿verdad? gracias Gracias.